Enseñame, enséñame a ser feliz como lo eres tú A dar amor como me lo das tú, a perdonar como perdones tú Sin recordar el daño nunca más, nunca más Anda, enséñame, enséñame a consolar como lo fueras tú A confiar como confías tú, a repartir sonrisas como tú Sin esperar a cambio nada más, nada más Tengo mucho que aprender de ti Amor Tengo mucho que aprender de ti Amor Tu dulzura y fortaleza, tu manera de entregar, tu razón por conquistar de día a día Tengo mucho que aprender de ti Amor Tengo mucho que aprender de ti Amor Como olvidas no ser paz, como cumples las promesas, como días nuestros pasos cada día Enseñame, enséñame a ser feliz como tú A no envidiar como me envidias tú A confiar como confías tú A compartir la dicha como tú A ver las penas como lo haces tú Al igual que tú Tengo mucho que aprender de ti Amor Tengo mucho que aprender de ti Amor Tu dulzura y fortaleza, tu manera de entregar, tu razón por conquistar de día a día Tengo mucho que aprender de ti Amor Tengo mucho que aprender de ti Amor Como olvidas no ser paz, como cumples las promesas, como días nuestros pasos cada día Tengo mucho que aprender de ti Amor Tengo mucho que aprender de ti Amor Tu dulzura y fortaleza, tu manera de entregar, tu razón por conquistar de día a día Tengo mucho que aprender de ti Amor Tengo mucho que aprender de ti Amor Como olvidas no ser paz, como cumples las promesas, como días nuestros pasos cada día Amor ¡Adiós, chicos!